Siete mares, en tu lado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi verdad eres tú. Bajo el agua no hay ángeles de colores, a donde quieren los mandación. Por el cielo, pasacando por el cielo, color azul, un avión que voy a ir a alto, diez mil metros de altitud. Siete mares, salgando la mano, se va buscando, no sé dónde va, no sé dónde va. En América, otra tan solo es cuestión de un segundo, basta con desearlo y podrán recorrer todo el mundo. Bajo el agua no hay ángeles de colores, no sé dónde va, no sé dónde va, no sé dónde va, no sé dónde va, no sé dónde va. Si te ves venir, si te trae amores, no te errores, sin apurar. Bajo el agua, los mejores que después no volverán.